efectúe profesor este problema solamente tenemos que recordar lo que es una diferencia de cuadrados solución lo primero que yo debo decir profesor es esto cuando tengo este valor raíz de 5 más raíz de 2 multiplicado por la raíz de 5 menos la raíz de 2 me recuerdo de a más b multiplicado por a menos b a que es igual al primer al cuadrado menos el segundo al cuadrado a diferencia de cuadrados a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado si no resuélvelo a por a a cuadrado a por menos b menos a b a por b por a más a b más a b menos a b cero b por b b cuadrado negativo quedan ellos entonces profesor esto sería igual agarro el negativo raíz de 5 y le leo al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado cuando veas su conjugada el más y el menos son conjugadas diferencia de cuadrados la potencia al cuadrado y la raíz se anula se simplifica esto significa que esto es 5 menos 2 y sale 3 muy bien por lo tanto esto sería la raíz cuadrada esa diferencia de cuadrados vale 3 más 1 y esta es la raíz de 4 y la raíz de 4 profesor es 2 ahí está ¿ah? muy bien ya saben mi querido amigo disciplina en tu vida y vas a formar el éxito para toda tu vida Academia Dinos clase personalizada para lahr ¡Gracias!